Primera pregunta, ¿quién es Fran Mas? Tirando a la categoría en la que ya puedes hacer podio casi siempre, ¿no? Solo que va a acabar ya podio, ¿no? ¿Qué es matronatación? ¿Farinato o Spartan? ¿Unbroke o Black Mamba? ¿Egipcia o Wolf? ¿Has estado en Gran Hermano o Hombre, Mujeres y Viceversa? Háblanos un poco de la cuenta atrás. Multiparlas y Ocra 2019. Que te hable de ellos, ¿no? Dorsal 14. Polémica del Dorsal 14. En alguna ocasión, porque siempre me he quedado con ganas de hablar con Paula y con Damián. Juez y ahora formador de jueces. A OCR Tutorials. A OCR Tutorials, Amanecer. Yo te hago una pregunta a ti. Mira que lo he leído y no se me ha ocurrido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, convaleciente en casa. Primera pregunta. ¿Quién es Fran Mas? Fran Mas. Bueno, vale. Por decir, soy una persona polivalente. Hago muchas cosas. Me dedico a muchas cosas. Toco muchos palos. Soy muy proactivo. Me gusta... Bueno, como parte creativo que soy, pues siempre estoy con ideas y desarrollando ideas y haciendo cosas que quiero hacer e intentar hacer la realidad. A ver, actualmente, bueno, estoy recién operado de la cadera. O sea, que ahora poca cosa. Pero bueno, de normal soy profesor de natación. Especializado en bebés. Doy clases a bebés pequeñitos desde hace muchos años. Que además es un... En un futuro me gustaría formar además una empresa dedicada a esto. Y bueno, y entrenador personal. Pues como estoy formado en tema deporte y demás, pues eso, un poquito pues dedicado al deporte. De lleno. Bien. ¿Hacías deporte de niño? Desde pequeño. Además es que he tocado casi todos los palos. Menos el balonmano y el baloncesto. Que todos los deportes de botar la pelota con la mano se me dan fatal. He tocado yo creo que casi todos los deportes. Lo que pasa es que a lo mejor cogía, tocaba un deporte, lo dominaba y me cansaba y me iba a otro. Y me he tirado así muchos años. Tocando muchos palos. Hasta que he llegado a la SOCR, claro. ¿Qué arte marcial hacías? Que he visto unas fotos de pequeñito. Arte marciales he tocado muchos palos. Me he hecho karate, judo, jiu-jitsu, taijitsu. Capoeira toqué un poquito. He hecho boseo, kickboxing. Aikido, he hecho, he tocado un poquito de todo. En arte marciales he tocado, sí me gustaba mucho. De pequeño era un friki. Entonces me gustaba mucho. Me gustaba mucho. ¿Con qué arte marcial te quedarías? El taijitsu. Como el jiu-jitsu. Lo que pasa es que es más oriental y el jiu-jitsu más occidental. ¿Cuánto mides? Bueno, altura, edad y peso. ¿Altura, edad y peso? Pues mido un 82. Medía un 83, pero con las hernias he menguado. He debido me menguado. Y ahora mido un 82. Peso. Ahora mismo estaré en torno a los 85 kilos. Cuando compito y estoy a lo mejor un poquito en mejor forma, estoy entre 80 y 82 aproximadamente. Pero ahora estaré en 85 kilos o por ahí. Bien. Y edad 43 años. Ya voy tirando a viejete ya. Voy tirando a viejete. Tirando a la categoría en la que ya puedes hacer podio casi siempre, ¿no? Solo como acabar ya podio, ¿no? Sí, bueno, de hecho, alguno se ha colado. Algún podio se ha colado. Pero sí es verdad que ya con 43 años, como tengas problemas articulares como tengo yo y tengas achaques, pues se va notando mucho también eso. Bueno. ¿Cuál es tu octáculo favorito y el que más odias? ¿Mi octáculo favorito y el que más odio? Pues mira, te iba a decir, favoritos, te voy a decir casi todos los de fuerza porque al final es lo mío. Yo al final, por mi compresión, por mi genética, al final todo lo de fuerza se me da muy bien. Y voy súper rápido y voy muy fluido. O los de saltar. Todo lo que tenga que saltar y demás, pues ahí voy muy bien. Entonces, pues, te voy a decir que esos son mis favoritos porque son los que mejor se me dan. Vale. Los peores, pues te diría de suspensión alguno, los combos largos, por ejemplo. Yo lo llevo muy mal. Un combo largo lo llevo mal. O sea, tengo que ir con los brazos descargados y demás para que vaya fluido. Si no, realmente lo paso mal. Y además, me lesiono muy fácilmente con eso. ¿Eres de los que atacas los combos con el brazo extendido o a 90 grados? Suelo intentar ir con los brazos extendidos, pero porque yo sé que al final, cuanto menos fuerza ejerza, mejor. Y yo sí, tengo fuerza, pero intento ir siempre dosificando la fuerza e intento ir con los brazos más alargados si es posible. Vale. ¿Estás en un equipo, los Lions? ¿Puede ser? No, ahora hemos formado, digamos que nos hemos separado. Lions es más OCR puro y duro y hemos formado un grupo de amiguetes. Un concepto diferente, aunque sí que estamos con OCR, nosotros ahora nos llamamos Vikings All Terrain, o sea, de todo terreno, porque como que nos hemos enfocado a más deportes, a más diversidad. Digamos que hay gente que está en diferentes disciplinas y hemos querido hacer una cosa donde el multideporte y demás pues sea un poco, digamos, la base del equipo. Hombre, el nombre me gusta, ¿eh? La verdad, mira, además lo decidimos entre todos. Dijimos, a ver, nombres. Salieron un montón de nombres y venga, este nos gusta. Y por diferenciarnos un poquito lo de Vikings, pues pusimos lo de All Terrain por todo terreno y nos quedamos con eso. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué es matronatación? La matronatación, pues digamos que es lo que abarca en la natación, pero en la infancia. O sea, desde que tienen tres mesecitos, que hay algunos niños con tres mesecitos que ya los he tenido, pues hasta los tres años, cuatro años, pues digamos que es la disciplina que se encarga de enseñar a los niños a nadar, pero desde que son chiquititos. Que lo tienes puesto en tu perfil, pero no sabía que era. No lo voy ni a buscar, se lo pregunto. Claro, pues nada, pues es eso, es enseñar a bebés. Es la disciplina que enseñan a los bebés a nadar, a desenvolverse en el agua, sus primeros pasos en el agua. Vale. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas que son comparativas. Ajá. Vale, a ver qué tal. Empezamos fuerte. ¿Farinato o Spartan? Spartan. A mí Farinato me gusta, pero Spartan. Perfecto, perfecto. Sí, sí. No te discuto nada. Esa es muy bien. Eso lo tengo claro. Además, empecé con Spartan. Farinato me gusta, pero empecé con Spartan y yo soy muy Spartan. Me gusta Spartan. Estupendo. De hecho, hemos coincidido, creo que en una. En la nocturna de Cheste, 2018. Ah, pues puede ser. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hiciste la solidaria, la tanda solidaria. Ajá. Pero yo hice la nocturna normal. No sé si había más tandas o no, pero vamos, hice esa. No sé. Bueno, seguimos con la comparativa. Un bloque o Blackman Band. Ostras, es una buena pregunta. Estás buena, ¿eh? Buena pregunta. Es buena pregunta. He estado en ambas como juez. No he corrido ninguna, sinceramente. Me quedé con ganas de haber corrido las dos, pero por circunstancias de la vida tuve que estar de juez y las he visto las dos, las conozco. No sabría decirte, ¿eh? Me vas a dejar ahí... Me vas a dejar ahí... Ostras, déjame tres segundos. Te dejo tres segundos. Vale. Ostras. Venga, va. Me voy a quedar con la... Blackman Band. Blackman Band me voy a quedar. ¿Por qué? Me voy a quedar con esa porque, sinceramente, a ver, con la un broker me quedé con ganas de correrla y me gusta mucho, me gusta, me encanta. De hecho, como algunas de las preguntas que me he preparado, que sé que va a haber preguntas, que es lo del top 5 de carreras y demás, a esas dos las tengo incluidas, pero sí que me quedé... O sea, estando de juez, sí que me quedé con ganas de hacer determinados obstáculos que hubo en la Black Mamba. Me encanta esa zona de Cataluña y Barcelona y demás y... No sé, me gustó el rollito de esa carrera. Me gustó, no sé. O sea, están muy parejas, pero... Venga, el hijo Black Mamba, no sé. Me gustó la medalla, cómo está la serpiente dando vueltas a quitar la medalla. No sé, me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho. Que son dos carrilones, ojo. Sí, sí, sí. Son dos carrilones. La de Spartan y Farnato era más fácil porque Spartan es un carrilón. Sí, no, aparte que yo es que a mí yo empecé con Spartan y es como que tengo el plano sentimental es como que me une más a Spartan. Sí, sí. Entrenamientos indoor o en exterior. Yo soy más partidario del exterior, tío. Me gusta más el exterior, me gusta más el aire libre, respirar, el aire puro, el oxígeno y como además soy entrenador y se puede entrenar, hay miles de entrenamientos que se pueden desarrollar tanto en interior como en exterior. Si me vas a elegir, prefiero exterior si se puede siempre. ¿Montaña o parque? ¿Montaña o parque? Hombre, montaña, prefiero por montaña. Al final, un parque es algo construido como si fuera naturaleza, pero la montaña es la propia naturaleza, prefiero montaña mil veces. Vale. Seguimos. ¿Egistia o wolf? Egistia. ¿Sí? La wolf es que, si te digo la verdad, no la conozco. ¿No? No, la conozco, he oído hablar de ella y demás, pero la egistia es además una de las carreras que también te voy a poner en mi top, pero porque yo al final, también, fue mi primera carrera OCR, pura y dura, con la primera, la primera que hice, lo pasé fatal, de hecho, ni la terminé, pero luego, o sea, ya cogí el tranquillo, le cogí el rollito y Egistia me gusta, me gusta. Es que, a ver, te podría decir, a lo mejor, me podría dudar, pero es que como la wolf no la conozco, pues tampoco te puedo decir. Vale. No la conozco. La última de comparación, ¿fútbol o natación? Pues mira, es que son dos deportes que me chiflan, pero por, por lo completo, porque es menos lesivo y porque es a lo que más me dedico yo y demás, te voy a hacer natación. Vale. Vale. Ahora vienen dos preguntas que para mí son muy cruciales. Vale. ¿Has estado en Gran Hermano o Hombre, Mujeres y Viceversa? ¿O Mujeres y Hombres y Viceversa? Sé que eso lo he mirado por Instagram. A ver, no me gusta mucho hablar de esto, sinceramente, porque muchas veces se prejuzga a la gente por determinadas cosas. No, y es así, es así. O sea, fíjate lo que te digo, yo soy una de las personas y lo admito que es una cosa que siempre he criticado. Yo una de las cosas que cuando me dices, ¿quién es Fran Má? Pues yo soy representante artístico. Entonces, sí que es cierto que he estado vinculado a esto. Era algo que yo movía a chavales y les ayudaba a que hicieran estas cosas y por circunstancias en la vida un día llevaba dos años estudiando psicología, había dejado de salir y demás y me dio el venazo y tal, me llamaron y dije, pues mira, quiero, me dijeron, mira, hay una chica que te encaja, ¿qué tal? y me animé y fui a lo de mujeres y hombres. Pero esto, fíjate, esto hace muchos años, hace mucho. Yo era mucho más joven, era mayorcito, era de los mayorcitos pero era mucho más joven. Y en Gran Hermano estuve defendiendo a un amiguete que estuvo, de hecho, que conocí en Mujeres, Hombres y Viceversa, que me estuvo convenciendo porque yo ya, digamos que yo ya lo que es el mundo televisivo, digamos que lo he probado, es una experiencia vital que no me arrepiento de haberla vivido, ojo, aunque no me gusta hablar de ella y con lo de Gran Hermano me costó bastante aceptar la propuesta de defender a mi amiguete, pero por favor, Fran, por favor, por favor, por favor, que tú eres el que mejor me conoce, el que mejor me puede defender y demás y por mi amigo al final lo hice. Y sí, he estado, pero no participando sino por defender a mi amigo. Vale. ¿Por qué no te gusta hablar de ese tema? Por lo que te he comentado, porque se suele perjuzgar mucho. Sí es cierto que, por ejemplo, la gente que me ha visto ha visto que soy un chico normal y una persona normal. De hecho, que me ha visto como, joder, diste una imagen increíble, se notaba que ibas a ser, o sea, porque yo, sea en televisión o no sea en televisión ni demás, yo soy la misma persona siempre. Y ahí la gente va mucho, pues, a hacer muchas veces el paripé y al final no deja de ser un mundillo un poco abstracto donde hay gente, pues, determinada, que, pues eso, que muchas veces te asocian. Entonces, no me gusta, no me gusta el más socio. O sea, no me arrepiento ni reniego de eso porque es una experiencia vital que he tenido increíble para mí, pero prefiero no sacarlo a no ser que tenga confianza con una persona para hablarlo. Vale. Aunque no tengo ningún problema que me lo preguntes y contestarte, pero... Y puedo evitar hablar del tema, prefiero, ¿sabes? Vale. Pero bueno, para que no te encasillemos dentro de los... ¿Cómo decirlo suavemente? Los Rafa Moras y cosas así. Analoguemos un poquito dentro de las personas inteligentes. Háblanos un poco de la cuenta atrás. Bueno, pues, la cuenta atrás... A ver, yo escribo desde que soy bien chiquitito. He ganado concursos literarios, siempre me ha gustado escribir, siempre he tenido mucha imaginación y... O bien lo trasladaba, yo que sé, a películas y demás, porque aparte he sido guionista y he hecho... He escrito... He sido crítico de cine, he escrito para revistas y he hecho un montón de cosas. Digamos que con la cuenta atrás fue una época que me dedicaba mucho a hacer aforismos. A mí me gusta mucho la filosofía, reflexionar y demás. Y hubo una época que me dio por escribir aforismos, reflexiones y demás y hubo... Empecé a ganar seguidores. Hay gente que le seguía lo que escribía en su momento. Ahora está trillado eso. Pero en su momento no estaba tan trillado y la gente me animaba a decir, oye, Fran, ¿por qué no escribes un libro y reúnes todas las frases que escribes y lo publicas y tal? Y es lo que hice. Publiqué un libro en el 2011, mucho antes de toda esta historia que me has contado anteriormente de la tele y eso. La verdad que fue un acierto porque la verdad que me sentí muy realizado y gracias a eso pues sigo escribiendo y tengo cosas pendientes de publicar y muy contento. Bien, bien, bien. Volviendo al tema deportivo, ¿has participado en una Hurricane Hit? Sí, claro, sí, sí. De hecho, este año, este año, yo ya te digo, como estoy recién operado de la cadera, es un reto que me gustaría a final de año si estoy ya mejor de la cadera, me gustaría hacer un reto de estos de Hunter Endurance, de estos, un reto de estos Endurance, me gustaría hacerlo, sinceramente. Hay un compañero de equipo, de hecho, que la última que celebraron online la ganó y demás, que es un amiguiente que está en el equipo y demás, y es un reto que me gustaría tener, eso de estar ahí, no sé si son 36 horas o 40 horas o ahí haciendo retos y demás, yo creo que sería algo que se me daría bien, porque yo al final soy más de aquí y soy físicamente, pues soy fuerte, pues creo que lo aguantaría bien y es un reto personal que me gustaría hacer. O sea que en el equipo tenéis a Fred. Efectivamente, a Fred. Mira, me alegro que lo mencione porque además es un tío increíble, mira, le conocí, casualmente le conocí porque era el padre de una alumna mía de matronatación y nos conocíamos de eso, pero coincidimos en una carrera de obstáculos que quede tercero y se quedó alucinado como, joder, pero qué haces tú en una carrera de estas y encima, joder, no sabía que esto se te daba bien y eso y tal y empezamos a hacer amistad y mira, hasta el día de hoy, a día de hoy estamos juntos en un equipo y súper bien, sí, sí, sí. Mola, mola, está bien. Multiparla y Okra 2019. Que te hable de yo, ¿no? Pues, la palabra, te voy a decir la palabra y luego ya me extiendo, decepción, francamente, decepción. Decepción. Sí, la palabra decepción o decepción. A ver, yo me uní a Multiparla, evidentemente, yo soy de Parla, es un equipo que está formado en Parla, yo, bueno, antes de nada, me gustaría decir que no soy dado a polémica ni hablar mal de nadie ni nada, intento hablar siempre lo positivo y no lo negativo, pero bueno, me preguntas, yo creo que en su momento no me correspondieron como yo creo que tenían que haber correspondido conmigo con toda la ayuda que yo hice y eso, decisión a Multiparla, ya te digo, entré con Multiparla porque era un equipo de OCR que estaba en Parla y me pareció una oportunidad para meterme en el mundillo y estar en un equipo que no tenía ningún equipo. daba la casualidad que OCR 2019 y Multiparla al final eran los mismos gestores y bueno, yo al final era, yo me involucré al máximo, yo me involucré pues, como estoy involucrado ahora con OCR, con la actual, me involucré por las carreras de obstáculos porque yo creo que era un mundo guay, creía que podía aportar muchas cosas, me metí, hice, aporté un montón de cosas, incluso personales, ya no hablo a nivel deportivo sino que a nivel personal yo podía tener ciertas influencias y ayudé y demás y me he llevado un chasco gordo. Entonces, yo me separé de Multiparla antes de toda esta, todo de que explotara absolutamente todo y eso, voy a hablar de decepción, no voy a hablar de decepción de todo el mundo porque sí que el equipo de los Lions que él lo ha mencionado antes que pensaba que estaba con ellos y demás, hubo un grupo de amiguetes que hicimos allí mucha amistad, mucha piña y demás y de hecho yo me fui antes pero a estos chavales los dejaron tirados de un día para otro, los dejaron tirados y oye Fran, joder, decidimos formar un equipo para seguir el grupo de amigos que estábamos y dentro de la ópera 2019 no quiero meter a todo el mundo en el saco aunque al final pues evidentemente igual que más al pico a mí sin a lo mejor tener nada que ver porque yo simplemente colaboraba y ayudaba no quiero meter a todo el mundo en el saco porque yo sé que más de una persona que estaba allí ayudando y involucrado y demás no tenían ni idea de lo que iba a pasar ni nada y eso es lo que más o menos puedo decir no sé si quieres preguntar algo más de eso pero yo creo que más o menos ¿no decimos nombre del que no metemos en el saco? prefiero no nombrar a nadie prefiero no nombrar a nadie a ver yo dejaría de fuera fíjate lo que te digo a ver todo el mundo al final cuando tú estás en un puesto responsable en un puesto de responsabilidad al final todo el mundo tiene que asumir esa responsabilidad ese cargo que tiene y demás pero está claro que independientemente de eso no todo el mundo no toda esa gente era consciente de lo que estaba pasando y hablo por ejemplo del presidente yo creo que por ejemplo el presidente ahí le voy a nombrar Ángel a mí el chaval me parecía que era un tío de puta madre aunque perdón si a mí no me pagas yo tú me parecía un tío muy majete me parecía que él no era consciente a lo mejor de la gente que tenía ahí y yo creo que se llevó una decepción y los demás estaban ¿eh? no, dime, dime no, y eso y sin embargo otras personas que sí que estaban ahí pues eso hacían y deshacían algunas cosas que no a lo mejor no 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 la limpio y yo eso más o menos he visto cosas de cerca que no me gustaban y a día de hoy pues si lo tengo que decir lo digo ¿sabes? porque igual que ellos no se han cortado hacer lo que han hecho tampoco me voy a cortar yo creo que lo he dicho en alguna entrevista no estoy muy seguro que Ángel ha hecho unos huevos impresionantes para ir a la reunión cuando ya estalló toda la bomba después del nacional que hubo la asamblea y se presentó Ángel dije ole este tío es que es que no tiene por qué agachar la cabeza si él no ha hecho nada conscientemente no ha hecho pero había había un clima de crispación lógico lógico o sea los echó hay un valor vamos a ver yo no hubiera sido capaz por ejemplo aunque no hubiera hecho nada yo no hubiera tenido ese valor pues mira yo de Ángel de Ángel te voy a decir solo cosas buenas fíjate que a día de hoy otras diferencias que tuvimos y demás pero son cosas nuestras pues no tenemos trato y demás no tenemos mucho trato pero son torradas nuestras son cosas de nosotros no tienen nada que ver con eso pero Ángel es un tío valiente es un atleta increíble es un tío que su intención era hacer las cosas bien y no salieron bien porque a lo mejor no estaba bien rodeado en ese momento y ya está seguimos con las preguntas así curiositas dorsal 14 polémica del dorsal 14 mira esta pregunta bueno te he dicho que te iba a decir que le había propuesto yo esta pregunta porque es algo es algo que en su momento generó mucha polémica y quiero dejar constancia de cómo sucedió aunque hay personas a las que se lo he explicado y me gustaría pues esto dejarlo claro aunque sea algo ya pasado pero sí me gustaría pues saber cómo decir cómo sucedió cómo fue qué opino y todo lo demás pues mira ese día pedí el fin de semana para correrle un bloque porque yo he trabajado los fines de semana los sábados y las un bloque normalmente son los sábados y yo pedí ese día para ir a correr quería correr esa carrera quería hacerla resultó que era una carrera donde faltaban jueces y me pidieron el favor de meterme de juez sin yo contar con ello ni nada mi ilusión era correrla de hecho era la carrera que podía haber corrido de un bloque que me quedé con ganas de correr y no lo hice y por eso me tocó de juez entonces menos mal que con esta cuestión estábamos dos jueces recibimos una orden ¿vale? de que ese dorsal 14 no era válido que tenemos que decir a esa persona que ese dorsal no era válido porque estaba puesto con espadrapo y no era válido no se veía bien no se identificaba bien y que no era válido bien es cierto que cuando dimos el control de acceso al vamos al cajón de salida los dos jueces era una chica y yo en este caso estábamos dos jueces indicamos a la corredora que no podía correr con ese dorsal con espadrapo porque no se veía bien y podía dar pues eso la confusión y que no era no era en el reglamento pues no venía como algo lícito para correr si bien es cierto que la muchacha pues me dijo oye si yo ya he corrido con esta camiseta dice otra la medieval con este dorsal y nadie me dijo nada y tal y cual digo y claro a ver yo valorando o sea yo te voy a decir como opinaba en ese momento y que opino ahora yo en su momento si que verdad que yo a lo mejor veía que si se podía llegar a ver el dorsal pero yo tenía una orden directa de una persona que está por encima mía de un juez máster en este caso exactamente exactamente de que esa persona no podía correr de hecho hubo más corredores de hecho hubo más corredores que no tenía el número dorsal identificado y a muchos les dijimos venga pues con el retulador o sea digamos que se facilitó que los corredores que no tuvieran el dorsal se lo pusieran de alguna manera entonces a mí a mí concretamente yo no entendía por qué a unos corredores si se le podía poner con el boli y que se les viera y demás y a lo mejor había como una una fijación a lo mejor con esta muchacha un poco más pero yo no entendía yo al final tú a ver tú que has dado el curso de juez que yo ya te lo daba pero al final te vas a ceñir a lo que te dice el responsable tú al final vas a tener tu criterio y si nadie te dice nada vas a guiarte por tu criterio pues si tienes una persona que te dice esto no es válido pues yo quién voy a ser para anular una orden que viene de arriba pues ya esa persona tendrá que dar responsabilidad o tendrá que dar cuentas de eso no yo pero bueno yo di la cara porque al final yo fui una de las personas que dije que no era válido aún así la dije la dije ella pasó para adentro la dije bajo tu cuenta y riesgo o sea yo la hice ver como diciendo si en un momento dado no se te ve se te despega el espadra porque además que sepas que te he avisado de que no es válido ¿vale? pero yo como que la yo si hubiera tenido que decidir en ese momento si la muchacha hubiera acabado con el número dorsal y se lo hubiera visto yo a nivel personal no lo hubiera eliminado de hecho esto quiero dejarlo claro también ese mismo día tuve una discusión con la persona que me dijo que no es y tal tuve una discusión pero enorme porque yo por mí no hubiera generado polémicas y a esta muchacha yo no la hubiera eliminado pero pues eso me llevó a un conflicto enorme y hay gente que se pensaba que simplemente por estar vinculado a lo mejor a esta persona que me dio esta orden pues se pensaba que yo estaba de parte de eliminar a esta persona que yo no la conocía de nada ni ahora ya sé quién es pero yo en su momento es que no sabía ni quién era ni ella a mí me conocía ni nada o sea yo no tenía ninguna intención era un juez normal y la otra persona era juez más efectivamente es lo que hay es lo que hay entonces eso quiero dejarlo claro de que yo por mi parte por mi parte sí que quiero dejar esto en constancia porque ya que soy ahora mismo responsable de los jueces y demás esto es algo además que os lo he dicho en la formación que yo no quiero no estamos aquí para putear a los corredores estamos para facilitarles una labor porque se cumpla una normativa entonces si un número dorsal es un poquito si dicen que tiene que medir 15 centímetros y mide 12 ¿qué vas a eliminar? ¿a un corredor porque en un momento dado mede de 3 centímetros menos y se ve bien el número? pues no estamos para putear a la gente ¿sabes? y eso lo recalco de hecho a raíz de esto del dorsal 14 lo recalco en las formaciones porque es algo que no estamos nosotros para putear a la gente que si se ve el número dorsal y demás pues aunque hay que intentar cenirse la normativa pues hay cosas que hay que saber cuándo levantar la mano y cuándo no sí quiero dejar claro David y perdona que hagas tu inciso que sí que es verdad que las camisetas tienen que ir con su número dorsal impreso o sea uno no puede ir con un espadrapo puesto porque si ahora mismo se quita el espadrapo en una carrera en un obstáculo ¿qué pasa? eso también hay que dejar constancia de eso entonces sí que por ejemplo en el caso de Paula por ejemplo que es el dorsal 14 llegó la muchacha con el espadrapo puesto y con el número puesto y se podría haber dicho oye pues se está viendo y yo hubiera levantado la mano sí que hubo corredores que llegaron sin el número dorsal porque se les quitó el espadrapo y a esos chavales se les dio válido ¿sabes lo que te digo? cosa que yo a lo mejor a día de hoy diría oye pues has corrido así bajo tu cuenta y riesgo pero no es justo que unos corredores se imprima la camiseta y tú ahora mismo te pongan el espadrapo y de repente no estés identificado y no se te puede identificar por detrás porque se te ha ido el número ¿sabes? hay que saber hay que saber distinguir entre unas cosas y otras ¿sabes? hay que saber cuál es la norma pero también saber cuándo cuándo hay que levantar un poco la mano más en principio de temporada que la gente todavía tiene que imprimirse las camisetas que tal que cual ¿sabes? pues hay que ser un poquito consecuente con todo vale bien aclarado el tema dorsal 14 ¿no? agradezco que me lo hayas preguntado o me la has pedido tú o sea que tampoco sí pero bueno pero podía saber yo qué sé pero me ha gustado tener que exponerlo y de hecho a ver me gustaría aprovecho ya para decirlo en alguna ocasión porque siempre me he quedado con ganas de hablar con Paula y con Damián si en su ocasión eso fue un percance y demás por mi parte por mi parte pedirle disculpas que siento en ese momento no haber tenido la potestad o la decisión de no de que no pasara eso porque yo por mi parte no hubiera tenido ningún problema y no quiero que si hubieran que tengan que tengan una imagen de mí que que no corresponde ¿sabes? porque yo no les conocía y no tengo nada con ellos o sea mal ni nada y los chavales a lo mejor se sintieron en ese momento como diciendo este tío tal ¿sabes? y es un poquito eso vale, vale ya está seguimos con el mismo tema pero juez y ahora formador de jueces sí a ver esto es una cosa que pues he tenido la suerte y la desgracia de haberme comido muchos marrones en el 2019 me comí muchos marrones y como consecuencia de esos marrones he aprendido pues lo que no estaba escrito carreras donde no había jueces y tenía que estar de juez carreras donde estaba yo solo yo solo carreras donde a lo mejor el juez máster no llegaba y demás y encontrarme en una carrera siendo yo juez solo donde tenían que estar los corredores solo cada corredor con una pulsera identificada con un color y de repente son todas las pulseras del mismo color o sea he tenido que resolver tantas cosas que cuando digamos que cuando me lo ofrecieron mi primera relación dije me lo tengo que pensar y más tirando hacia el no que hacia el sí pero más que nada por el tema de no la directiva que está actualmente es increíble increíble o sea son gente increíble y me daba miedo no estar a la altura de la situación por miedo a que la imagen que se podía haber generado en el pasado en mí influyera en ellos y me lo pensé mucho pero luego decidí que podía aportar muchas cosas que tenía ganas de ayudar y cuando hablé con ellos y coincidíamos en la misma idea de cómo enfocar el tema de los jueces a día de hoy pues dije para adelante tiro para adelante y mira a día de hoy te lo prometo no me arrepiento absolutamente nada estoy invirtiendo mucho tiempo personal pero es que me lo paso pipa formando está siendo un éxito porque está formándose mucha gente se están formando delegaciones por toda España se están formando equipos en Baleares en Canarias en Extremadura cosas que no había antes y ser partícipe de que eso se esté creando y se esté haciendo pues me siento muy orgulloso y a día de hoy no me arrepiento de haber tomado la decisión de ayudar a la directiva nueva con esto vale dos preguntas vale así además las voy a tirar seguidas ¿cuántos jueces debe debe de haber en una carrera y por qué es importante un juez? vale ¿cuántos jueces debe de haber una carrera? es que eso depende también de la carrera mucho de si es una carrera que tenga obstáculos la dificultad de los obstáculos normalmente las carreras suelen ir cinco es lo que se suele más o menos aconsejar que haya cinco jueces pero luego las carreras pues en función al número de obstáculos que tengan la dificultad de algunos y demás pues puede pedir solicitar más jueces y haber más jueces pero siempre debe haber un mínimo de jueces de OCRA porque al final son los que conocen la normativa son los que se deben de formar bien para conocer esa normativa y son los que al final saben si una cosa se está cumpliendo no se está cumpliendo y tan básico como eso no es lo mismo un voluntario que al final sí va a ayudar pero no se va a conocer al final lo que conoce un juez entonces ¿por qué la figura de un juez es importante? porque al final un juez es una persona que está formada ¿vale? además este año se van a formar a los jueces a conciencia bueno ya que tú te estás formando como juez comentarlo un poquito aquí en la entrevista para el que lo quiera conocer va a haber digamos tres tipos de formación diferente que va a ser la formación online que va a ser un poco teórica y se va para que conozcan todos los rasgos importantes de un juez muy amena por cierto porque fueron dos horas no llegó a las dos horas en la que estuviste tú no llegó a dos horas fue más dinámica pero de hecho miré el reloj porque de verdad que se me pasó súper rápido no por dorarte la pílula o sea si hubiera sido un coñazo un coñazo y es lo que tocaba pero es que se me hizo muy amena de verdad que es que encima me lo pasé hasta bien me pareció entretenido quiero con las formaciones quiero ir al grano con las cosas importantes porque al final si vas al grano con las cosas importantes y genera las dudas que se generan las vas resolviendo en el momento que se va se va dando un temario pues al final la gente se queda con eso pero luego además está trabajando con una aplicación Moodle que para que no lo conozca es una aplicación que va a ir enlazada a la página docra todos los jueces van a tener acceso con una clave de usuario y contraseña y van a poder consultar todo lo relacionado con los jueces incluso van a tener la normativa de carreras y todo para que puedan consultar si quieren la normativa y demás van a poder hacer test exámenes van a tener vídeos donde se va a poder ver cómo se supera un obstáculo cómo es el obstáculo cómo se llama cómo que en este caso que me gustaría mencionar A OCR Tutorials A OCR Tutorials Amanecer que en el momento que le hice la propuesta de oye mira me parece súper interesante lo que estáis haciendo lo que haces hacéis unos vídeos increíbles tal si no te importa o te interesa y demás pues me gustaría meterlo en la formación meter estos vídeos en la formación date a pie a que a ti te conozcan y de esta forma también ayudas a los jueces de OCR a que conozcan mejor los obstáculos cómo se superan y demás y agradecérselo porque la verdad que la muchacha muy bien ¿sabes? es una muchacha increíble y hace un trabajo muy guay y eso va a estar esta aplicación donde se van a poder consultar las carreras hay una carrera en septiembre pues vamos a ver por qué narices por qué narices hay que esperar una semana antes para saber quién va a ir a esa carrera si se sabe que hay una carrera en septiembre habiendo un equipo de jueces formado y demás y de una zona determinada se va a saber con tiempo quién va a ir a esa carrera de juez y va a haber jueces suficientes para esa carrera no como se estaba haciendo antes que no había jueces había una carrera y ¿quién viene? y si no viene nadie ¿qué pasa? no hay jueces entonces este año es como se está planteando de otra manera y luego va a haber una formación práctica evidentemente que o bien la daré yo la dará un juez máster la dará pues o una persona alguien de la directiva que pueda darlo y se hará una formación práctica para que la gente in situ pueda resolver algún percance que pueda ocasionarse en una carrera y que estén los jueces bien formados como debe ser por eso lo importante la importancia de un juez es esa que van a estar formados y van a saber cómo desenlazar cualquier percance que ocurra en una carrera y por eso la figura un juez ¿cuánto tiempo más o menos tarda una persona en ser juez? ahora mismo tal y como está todo planteado pues mira a ver la idea la idea ahora mismo es dar formaciones online ahora mismo estamos todos o muchas provincias muchas personas confinadas entonces evidentemente no sabemos cuándo van a empezar las carreras pero aunque no se sepa cuándo van a empezar las carreras no se va a esperar a que empiece las carreras habrá que formar a la gente antes entonces ¿cuándo se da por válido un juez como tal? a ver ya a partir de que de una formación online ya va a tener ciertos conocimientos ya se va a poder tirar de esta persona ¿vale? ya por lo menos tirar de esta persona se va a poder tirar pero evidentemente ahora en marzo o sea en cuestión de 15 días 20 días como mucho estará la aplicación esta que te comento que ya la gente se va a poder meter y consultar aunque no haya carreras y va a poder enterarse de cualquier cosa pues digamos que la formación se cumplirá en el momento que esa persona ese juez vaya a una carrera in situ de esa formación en ese momento y ya haya ejecutado una carrera y ya digamos que tenga esa experiencia ¿vale? o sea la parte teórica online un examen has nombrado por ahí y la parte examen bueno más que examen va a haber test bueno sí se va a examinar un poco a la gente entre comillas para examen sí, sí examen tipo test como te dé la gana es un examen sí examen sí pero me refiero si tú suspendes el examen lo que se te va a hacer es reciclar para que tú ese examen lo apruebes o sea no estamos no apruebas pues ya no eres juez no o sea lo que queremos es no apruebas el examen oye pues mira falla en esto en esto y en esto pues mira esto te voy a si quieres quedamos un día damos otra formación entre un grupo de compañeros que no les ha quedado claro determinados conceptos y repasamos eso hasta que estos conceptos se queden claros la persona pueda ¿sabes? es un poquito la idea sí, sí me parece perfecto ¿está? muy bien preguntas clásicas top 5 mejores carreras mejores carreras a ver esto igual genera igual como diciendo wow porque para los amantes de las OCR decir esta carrera es como uff pero yo te iba a decir Spartan una de ellas yo a mí lo siento pero es que yo empecé con las Spartan no lo siento mis características como atleta encajan mucho con las Spartan y Spartan te lo voy a decir porque me gustan en esta carrera o sea perdón en esta carrera en este canal no se pide disculpas por hablar bien de Spartan no bueno pero me refiero no he dicho que puede generar polémica o a lo mejor decir bueno este que dices yo a mí me gusta y como en mi top 5 Spartan yo la meto de hecho yo soy de los partidarios yo personalmente soy de los partidarios de que debería estar en OCR todas las carreras de obstáculos deberían de estar todas y al final estar todos unidos pero bueno pues siempre va a haber diferencias porque siempre las va a haber si es que siempre va a haber diferencias pero bueno yo te diría Spartan bueno las dos que más comento antes te diría Unbroken y te diría Black Mamba te voy a decir también a ver me has puesto antes cara como ver pero te voy a decir la Hissian Race porque yo fui la primera carrera que hice OCR pura y dura aunque la primera fue horrible ya te digo que me salió fatal fui a toda leche o sea estaba acostumbrado a ir a toda leche a las carreras que hacía y aquí no dosifiqué y me empecé a encontrar obstáculos que no había hecho en mi vida y las pasé canutas pero luego le tomé tranquilo y a mí era como un circuito de cinco carreras y no sé me gustó me gustó el rollo me gustó el rollo cuando empecé a hacer la Hissian en el 2019 me parece que ahora la gestión es diferente o la lleva a otras personas diferentes pero en su momento me gustó mucho que yo con Hissian no tengo problemas no, no, no no he dicho nada yo solo tengo problemas con una carrera y además ya es cantoso y no es Hissian o sea de hecho quiero como que te había sorprendido que no hubiera elegido Wolf pero es que Wolf como no la conocía pues tampoco sabes pues no he podido tampoco elegirla porque tampoco la conozco entonces luego la veo digo madre mía que pedazo carrera y he dicho la otra pero he elegido esa pero porque al final de las que he hecho es una de las que más más significativas para mí y luego pues mira es que eso lo tengo te diría mira estoy entre la medieval te podría decir pero voy a elegir estoy entre medieval y bueno te puedo decir dos ahí como empateadas ahí y tal la medieval me gustó sí y te voy a decir la de Corp Battle porque como va a ser la anfitriona de del nacional pues la quiero meter ahí la quiero incluir como carrera ¿hablan muy bien de esa carrera? yo no he estado pero hablan tan bien y me han informado y he estado bien y demás la quiero la quiero dar una oportunidad la quiero meter en el top 5 venga vale ¿has corrido alguna en Extremadura? ¿en Extremadura? espérate espérate a Extremadura juraría que he ido pero no sé si he corrido alguna si te digo la verdad ahora mismo no lo recuerdo no lo recuerdo he ido a tantas carreras o de juez o corriendo o de más que ahora mismo si te digo la verdad no recuerdo a ver a Extremadura he ido a hacer actividades pero ahora mismo no sé si de OFR ahora mismo estoy recolocado si te digo la verdad se hizo un nacional en 2017 sí pero yo en el 2017 fue cuando empecé a hacer carreras de obstáculos y yo todavía no estaba en OCRA yo empecé en el 2017 a hacer carreras de obstáculos pero todavía no estaba metido en ese mundillo tan o sea no estaba tan vinculado vale vale luego lo buscas y me dices sí luego lo compro no lo recuerdo no lo recuerdo siento no estimas porque yo creo que no he hecho ninguna allí no no estoy seguro macho es que no estoy yo sé que está la Serena Reis puede ser que estuviera allí pero es que esa iba a ir de juez y al final no llegué a ir entonces si hay alguna más por allí no recuerdo ahora mismo haber ido allí ahora mismo creo que solamente es de OCRA claro pues a lo mejor posiblemente no haya hecho no haya hecho ninguna bueno de verdad top 5 mejores atletas masculinos y femeninos empieza por femeninos por femeninos vamos a ver esto más o menos lo tengo apuntado esto lo tengo apuntado a ver bueno te voy a decir Irati la campeona del año pasado además es una tía cojonuda coincidí con ella en el mundial que me fui con los vascos allá al mundial y me acogieron súper bien y es un atleta caído de menos a más una tía muy humilde ha sido además campeona que te voy a decir Irati por supuesto Paula te la voy a decir también porque siempre está ahí es una persona que que es top o sea he coincidido con ella en alguna carrera y demás ya no ya no no solo de juez y demás sino también como corredor y es una crack me gusta mucho Miriam Araujo también una atleta súper rápida súper no sé si ha llegado a hacer muchas tal pero las carreras que la he visto y demás muy top muy buena ¿quién más? ah bueno otra que a mí me sorprendió bastante es András Kudne Andrea yo no la conocía la vi en el mundial que cuando quedó tercera en el mundial por equipos mixtos y demás y me quedé de escuadra con una chavala que lo poco que he visto de ella la verdad que muy buena y la veo en Trastop las puedo ver perfectamente en Trastop y demás ¿quién más? pues aquí a ver la quinta persona a ver vas a liar y me vas a decir dos o tres nombres ¿a que sí? es que no sabré te vas a liar te estoy viendo no sabré decirte a ver te voy a a ver es que estoy entre varias sinceramente sí estoy entre varias te puedo decir mira te voy a nombrar por lo menos para que quede constancia de los nombres y luego y te elijo una venga venga vale pues nombrarte mira te voy a nombrar a Neus Ramis que no sé si la has llegado a conocer esta chavala la vi correr en en Baleares esta chavala quedó primera en una carrera compitiendo con alguna atleta top hay una atleta top que no la quiero nombrar eso también quiero dejar constancia del tema la podría poner como atleta como atleta entre las cinco primeras y lo digo y me mojo la podría poner como atleta pero como yo al final el deporte lo veo como algo que engloba mucho más que solo ser atleta a esa persona no la voy a meter que no diga el nombre pero bueno lo dejo lo dejo ahí y ya está entonces bueno entre las que estoy ahí estoy en Neus Ramis Rihanna Nilsson me gusta la chavala ha hecho alguna carita y la chavala guay Irene Irene OCR es que ahora mismo el apellido no me lo sé pero la chavala bien Olga Astelle Gemma Ibáñez también bien entonces pues bueno pues mira por lo que a ver entre esas personas te voy a poner te voy a poner te voy a poner a Olga a Olga Astelle venga a Olga Astelle te voy a poner vale y masculino y masculino o sea bueno aquí algunos los tengo clarísimos y otros pues que también me voy a quedar ahí que te voy a nombrar unos cuantos y decido uno bueno Albert Soleil por descontado vale es un crack ya le he conocido a las Spartan y luego a las OCR el tío es que le da todo y es un crack absoluto o sea absoluto Lluis Barbé por supuesto Lluis Barbé además es un referente fue de las primeras personas de OCR que veía veía sus vídeos cuando empezaba a consultar cosas de OCR y demás veía sus vídeos y demás me parece un referente y una persona que hay que decir sí o sí por supuesto entre mis dos cinco tienen que estar los dos hermanos peso vale o sea son dos tíos increíbles junto a su hermano Xavi aunque su hermano Xavi es un fortachón y carrea de obstáculos hace pero no es tan tan top como sus hermanos pero los dos hermanos son craps absolutos tanto como deportistas como personas me parecen tíos pero 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 brutales brutales sí que es verdad que a lo mejor uno destaca más que el otro por los problemas de asma que tiene Imanol y demás pero vamos están mis top cinco sin dudar los dos de hecho han estado los dos en el top cinco de hecho no estuvieron además en el top cinco estuvieron uno creo que primero y otro quinto me parece de hecho sí son los dos brutales y luego luego pues tengo varios que me gustan mucho y tengo mis te voy a elegir uno te quedan dos ojo has dicho albert y los dos hermanos peso ah vale me cuentas uno cada uno vale entonces son cuatro entonces en el quinto lugar te voy a nombrar una serie de letras que admiro o que me parece que tienen que estar ahí pero aunque me tenga que decir por uno y dejar uno fuera pero por lo menos nombrarlos destruyente azman azman me gusta mucho a mí me parece un crack absoluto además disfruto mucho con los vídeos que sube y demás tal pericas también es un atleta que me mola mucho y me parece un tío cojonudo pinto que no le conozco si te digo la verdad no le conozco mucho pero me parece un crack además que es un tío ya que no sé si tendrá mi edad o por ahí por ahí andará no lo sé no lo sé por dónde andará pero pero lo que lo que he visto de él tela marinera o sea me parece un crack absoluto ángel sánchez aunque ahora mismo ya no está ahí a lo mejor igual que en el 2018 cuando quedó segundo pero tuve la oportunidad de ir con él al mundial y quedó cuarto del mundo en su categoría de edad y eso me parece un portento un portento Dani Osma también te puedo comentártelo porque también es una persona que sigo y me parece un crack de los entrenamientos 12R y está muy metido ahí Damián es pasandín también te lo puedo decir porque también he conocido con él y me parece un tío que tiene que estar ahí también hay que nombrarle y otro tío que también me gusta mucho es Adrián Puig a mí me gusta el Ninjaka a mí me parece un tío pero también igual sin decir palabrotas pero me parece un tío increíble entonces pues estoy entre esos y te voy a decir entre esos te voy a decir Azman Azman te voy a decir ¿sí? te quedas ahí como que no ojo que todos los que has dicho son cojonudos pero argumentas me parece no sé tío ¿por qué? sí no sé tío es que si te digo a ver lo mismo fallo lo mismo fallo lo mismo no acierto lo mismo hay uno se pone a correr entre ellos pero por las cosas he visto le he visto en carreras donde a lo mejor pensaba que iba a ganar Pericas o Luis Barbe o no sé y de repente pasar y meterles una panda a los otros que me ha parecido de hecho también yo creo que estaba en el top 10 seguro no sé si estaba en el top 5 también en el año el último año estaba por ahí por ahí y además ha sido mejor de Canarias o sea que no sé me quedo con él me quedo con él pero ya te digo que cualquiera de los que te he nombrado y seguramente me deja alguno por ahí cualquiera que te he nombrado podría merecerse estar ahí perfectamente vale club top 5 nacional club hostia macho no lo tenía preparado así y tal mira a ver el primero de Nochac por descontado vale de Nochac por descontado mira esto es improvisado y te lo voy a decir porque esto no lo tenía ni preparado te lo voy a decir como lo siento y como lo pienso y demás de Nochac o sea además si tuviera que elegir un equipo lo mismo te estoy jodiendo alguna pregunta no si tuviera que elegir un equipo sería yo creo una de mis de mis preferencias de hecho en su momento me dejaron caer una invitación y demás y tal y es un equipo que me parece alucinante ¿por qué no lo cogiste esa invitación? pues porque decidí formar un equipo con entre amigos sinceramente tiré a más por el grupo de amigos que éramos que queríamos formar un equipo que el hecho de irme a un equipo de la leche decidí tiré más por mis amigos segundo club mira un equipo que a mí me encanta o sea evidentemente no va a estar a lo mejor no ha quedado súper arriba pero como club me encanta es OCR Aragón me parece gente increíble o sea los maños me parecen tíos todos súper majos increíbles de hecho sería también otro equipo que me dicen Frank ¿quieres correr con nosotros? correría con ellos encantadísimo encantadísimo de la vida luego más os te diría a ver curioso leyendas OCR te puedo decir leyendas OCR son madrileños son de donde soy yo hay gente ahí que aprecio parece un equipazo de hecho creo que fueron segundos si no me equivoco y sí leyendas OCR también te lo meto en el top 5 te voy a meter también te voy a meter a los Braybulls bien te voy a meter a los Braybulls porque me parece pues eso que en este caso Dani Orma ha creado un imperio ahí de ha creado un equipo muy fuerte muy amplio donde da la oportunidad a la gente de desarrollar diferentes actividades relacionadas con el OCR y tiene un equipo digno de nombrar digno de nombrar y el quinto hostia vamos a ver el quinto ostras te lo pongo fácil te lo voy a poner fácil piensa en la junta directiva pienso en la junta directiva si piensa en la junta directiva que ahí tienes algún algún miembro de la junta directiva venga sí Ares Ares Arena te refieres sí también bueno me he ido más a Oyu a Oyu ah bueno 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 sí me lo he dejado que no quiero criticar Ares Arena no 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 Ares Arena porque al final también es un equipo que me parece chulo me parece humilde está ahí pero sí no no Oyu me he dejado Oyu espero que no se ofenda ni todo ni su marido ni nada porque los tengo mucho aprecio por eso los he nombrado de hecho pero sí sí me quedo con Oyu Oyu justo después el centro Ares Arena no la vamos a poner ahora venga perfecto venga arreglado te queremos Cristian Cristian me parece un tío cojonudo y además fíjate que es un atleta que está siempre ahí el tío entre los mejores y no se le nombra mucho no se le nombra mucho y es un un crack también pero siempre está entre los 10 mejores y es una persona que a lo mejor no se le nombra tanto fíjate a lo mejor le tendría que haber nombrado entre los que te he mencionado antes pero es una persona que por lo que sea no se le nombra tanto y me parece un crack me parece un crack tampoco hay que disculparse no creo que vea las entrevistas entonces y última top 5 top 5 de gimnasios top 5 de gimnasios hostia macho aquí estoy no estoy puesto yo aquí no estoy puesto yo macho top 5 de gimnasios bueno te voy a decir el de Tenochap porque he dicho como equipo te voy a decir el de gimnasio de Tenochap porque me consta que ahí hacen cosas increíbles y me pilla me pilla muy sinceramente no estoy puesto en los gimnasios entonces aquí igual me vas a perdonar la pregunta pero es que no voy a ser no voy a ser objetivo no voy a ser objetivo con esto porque si te digo la verdad de clubs si te puedo decir más pero como gimnasios no estoy puesto no estoy puesto vas a hablar de los mitos venga vamos a conocerte de verdad vale con las siguientes preguntas vale sin pensarlo mucho venga tortilla de patata con cebolla o sin cebolla sin pensarlo sin pensarlo pero es que te voy a decir que las dos es que me encanta la tortilla sin cebolla y me encanta la tortilla con cebolla es que te gusta con cebolla eres de los que no tienen papilas gustativas Dios te las ha dado porque las pone de serie y punto a ver bueno si a lo mejor más sabrosa venga te voy a dar la razón te voy a dar la razón ahora mismo haciendo recuerdo de mi paladar te diría a lo mejor que sin cebolla venga sin cebolla vale sin cebolla gazpacho con pepino o sin pepino joder me ha hecho una nueva pregunta con pepino o sin pepino a ver te voy a decir gazpacho con pepino porque me gusta que el gazpacho tenga pues eso su jamoncito su huevecito y tenga como o sea que tenga que tenga su condimento sí te voy a decir con pepino con pepino pizza con piña o sin piña sin piña total bueno ahora mismo paramos grabación esta persona no sabe de lo que está lo siento mucho pero la piña o sea la piña me chifla pero la piña con la pizza no me es compatible a mí me han dicho que la tengo que probar con plátano no pero ves con plátano yo la he probado y está increíble ah vale o sea plátano sí y piña no qué pasa unos talibanes colega qué mierda es esa o sea la pizza de queso de quesos con roqueforia y plátano se te va la pizza o sea riquísimo ahora la piña es que no con la pizza no me va no me va es como una incompatibilidad de sabores no me va la acidez de la piña y eso me estropea el sabor de la pizza no me va vikingo o juego de tronos perdón vikingo o juego de tronos vikingos o juego de tronos a ver son dos seres que me encantan pero si tengo que elegir entre las dos me voy a quedar aunque sea vikings me voy a quedar con juego de tronos sí sí me quedo con juego de tronos ¿en serio? sí sí juego de tronos me encantó aunque el final no me guste porque la verdad que no me gusta el cómo lo enfocado en el final pero juego de tronos es una de las mejores series para mí que ha habido y que habrá y me parece brutal vikingos increíble pero fue a ver no voy a hablar porque habrá gente que a lo mejor vea esto y dirá me está aquí pero a mí me yo a mí me encantaba un personaje y ese personaje digamos que ya dejó de salir la serie de más y como que le perdí un poco el encanto ahí estoy de acuerdo contigo pero por ejemplo yo he visto las dos y mi capítulo favorito es el último de juego de tronos es que es lo que pasa con vikingos además que creo que es el único bueno de todas las series de todas las temporadas el único de decir hostia este capítulo simula es el último es que es lo que pasa que a ver a mí me gusta a ver las historias digamos que la historia de los vikingos de Ragnar y demás la conozco y demás y digamos que es una historia al final basada en hechos reales pero con mucha ficción porque al final ni el hermano es su hermano en la vida real porque no coincidieron en épocas ni nada o sea digamos que ni el era campeón ni es ficción pero vikingos es una ficción que se quiere hacer como si fuera histórica y es como que al final me encanta me encanta la he visto pero me quedo con Juego de Tronos me quedo sin dudarlo sin dudarlo con Juego de Tronos ¿Pasión de Gaby Lannels o Rebelde? Ninguna no me gusta pero si que no las he visto no tengo ni idea imagino que son románticas de estas de telenovela y demás una es de vaqueros y otra es de instituto una de vaqueros y otra de instituto no sé es que no si te digo la verdad nunca he visto una telenovela no me gustan y creo que no las veré si las veo alguna vez será con mi pareja que me diga oye pues vamos a verla y demás y porque sea algo que quiera compartir con ella que le apetezca a ella y nos apetezca a los dos hacerlo pero por inercia yo solo no voy a ver una serie de esa vale vale y la penúltima ¿vale? ¿el señor de los anillos o Harry Potter? ¿el señor de los anillos o Harry Potter? el señor de los anillos me gusta la magia o sea soy un fanático de la magia hago magia de hecho ha habido época en que me dedicaba a la magia y a tope y demás pero el señor de los anillos me parece más épica más más me gusta más me gusta más mucho más aquí no te puedo decir porque a mí me gustan las dos no me gusta las dos pero el señor de los anillos me parece además una obra increíble de Tolkien donde o sea tiene libros hasta con mapas que fíjate de algo ficticio mapas de dónde está una cosa la otra me parece una una historia estructurada súper bien hecha y súper bien ¿sabes? entonces sinceramente me gustan más los libros y las películas de el señor de los anillos que las de Harry Potter aunque las dos me gusten o sea yo soy muy cienéfilo y me gustan las dos pero me vas a elegir aquí lo tengo más claro pues y la última y esta es a hacer sangre a ver gran hermano o mujeres hombres y viceversa gran hermano sí vale mujeres hombres y viceversa no o sea fíjate la época que estuve yo ya hablando ya que he sacado el tema la época que estuve yo sí que había chavales que iban a conocer a chavalas y había chavalas que iban a conocer a los chavales había más realismo por decirlo de alguna manera pero a día de hoy eso me parece pues eso un papelón de uno del otro y demás no me no me no me la opinión como te la puedo dar porque además yo lo conozco eso bien pues no me gusta a día de hoy y gran hermano sin embargo lo he seguido desde el principio y tengo muy buenos amigos además algunos de mis mejores amigos han estado ahí en gran hermano en varios o sea da la casualidad de que varios de mis mejores amigos han estado algunos ya varios en varios gran hermano o sea ya no solo cuando fui a defender a Cedre pero por ejemplo está Neco Van Jorenbeke que es de Bilbao que estuvo un gran hermano y es uno de mis mejores amigos Rodrigo que también estuvo en su gran hermano también es uno de mis mejores amigos o sea el gran hermano por la vinculación que tengo con amistades que han estado allí me quedo con el gran hermano vale y para terminar tú me haces una pregunta a mí yo te hago una pregunta a ti hostia mira que lo he leído y no se me ha ocurrido qué pregunta hacerte a ver una pregunta que hacerte joder macho me has pillado aquí fíjate que mira que he visto entrevistas y haces esta pregunta y no me la he preparado macho no me la he preparado es que es relativamente nueva no está tan vale vale pues quiero que me digas pero con un picantón o sin picantón dale le doy por darle un poquito chispilla a la al final es tu entrevista para darle un poquito chispilla a la entrevista ¿cuál era la carrera que dices tú que no te convence del todo? farinato eso pero si lo he dicho mucho farinato no pues nada pues farinato ya está no pero si la has comentado a lo mejor no me he quedado yo ahí bien con la copla bien de todos modos cuando la nombráis siempre hago arrugo la cara a posta además ya lo hago a posta para que se note la oportunidad con la pregunta pues que que los pongas pues hasta aquí la entrevista pues ha sido un placer David ha sido un placer no ha estado muy mal ¿no? no yo me lo he pasado bien la verdad que ha sido muy entretenido creo que ha sido lo más natural y lo más sincero posible que he podido ser y la verdad que me lo he pasado muy bien ya te conocía de la formación y de haber hablado un poquito antes contigo me parece muy chulo lo que haces y me ha encantado la verdad que me ha encantado la entrevista tenía miedo de a ver si me ibas a preguntar si algo raro y tal y ha sido todo un caballero un señor y la verdad que me ha gustado me ha gustado mucho me ha gustado mucho me alegro me alegro pues nada nos vemos prontito sí sí espero bueno nos veremos esperamos que nos veamos prontito que pase todo esto del virus y que nos veamos con lo de juez y nos veamos pues eso corriendo en alguna carrera y continuamos listo pues lo dicho nos vemos chao 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 Gracias.